La felicidad es una de las cuestiones más antiguas de la humanidad. Hay muchísimas definiciones y probablemente de los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, cada una tenga una definición distinta. Pero lo que es común a todos es que la felicidad es un estado mental, es un estado que procede del cerebro, es un producto del cerebro, y en ese estado cerebral nosotros somos más talentosos, somos más productivos, somos más eficaces y sobre todo somos más sanos. Pues mira, el primer paso que hay que seguir es querer. Querer, ser feliz, es decir, la voluntad de querer hacerlo. El segundo es la conciencia de lo importante que es ser feliz para todos los aspectos de nuestra vida, para disfrutar más y para estar más sanos. Y lo tercero es conocernos a nosotros mismos para saber cuáles de los hábitos que se entrenan en el cerebro cada día son los que nos van a acercar más al estado mental que supone felicidad en nuestra vida. Ser feliz simplemente es saber que generando el hábito de felicidad somos capaces de tener una vida muchísimo más satisfactoria, de vivir en bienestar y de disfrutar de todo lo que hacemos. La felicidad es un proceso, es un proceso en el cual nosotros vamos adquiriendo los hábitos que cada día nos van acercando a ella. Realmente lo más importante es tener conciencia, conciencia de que ese es un proceso vital en el cual nosotros nos vamos adaptando positivamente a los acontecimientos de la vida. Sonia Lubio Minsky, que es una psicóloga americana, decía que la felicidad es el resultado del 50% de nuestra carga genética, la información con la que nacemos, el 10% de los acontecimientos que nos pasan en el día a día y el 40% de nuestra actitud hacia esos acontecimientos. Yo os digo que no, que realmente ni siquiera la parte genética es totalmente determinante porque nuestros hábitos de vida, la forma que tenemos de acometer las costumbres y los hábitos del día a día son capaces de cambiar incluso nuestra información genética. Con lo cual la mayor parte de la importancia para ser feliz es cómo percibimos lo que nos pasa en la vida y cómo respondemos ante ello. Lo más importante es pensar que la felicidad no es una situación de alegría constante, de júbilo constante, sino que realmente lo más importante es tener el conocimiento y tener la habilidad para adaptarnos en cada momento a lo que la vida nos trae. Esa es la respuesta que debemos dar y al final de esa respuesta está el resultado de la felicidad. Un cerebro feliz es un cerebro coherente, es un cerebro atento, es decir, consciente, y es un cerebro conectado con los demás y un cerebro agradecido. Esa es la conclusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!